A tirarme de oscuras y a avanzar antes de que me encadenen aquí demasiada magia Que justo están tapando el salto, igual no llego de un salto a la plataforma Ah, no había plataforma, ok, soy ciego, ¿lo ha conseguido? Parece que sí, porque ya no hay timer, eso era lo que había que hacer Desde el móvil puedo decir que todo se escucha bien, pues muchas gracias por avisarme, tío Vale, vamos a curarnos aquí, porque todo esto fuera de cámaras He repetido el boss dos o tres veces para no tener que hacerlo Porque ya lo hicimos en el stream y demás, en el vídeo anterior Y llegaba aquí, hacía este combate como épica todo, que calor Y me moría en estos enemigos Entonces voy a tener cuidado Más allá de aquí, no tengo ni puta idea de qué mierda me espera Quería curarme el veneno Salgo del boss con el riesgo en 100, tengo el riesgo en 85 y pues me dan por el culo Y no lo disfruto mucho porque tengo que repetir el boss porque no puedo guardar después de esto Porque no hay punto de guardado y es justo detrás del boss Entonces pues tu puta madre 33 ¿33? ¿Te he dicho 33? Ok, me toco en daño ¿Cómo dropeas el combo, hijo de puta? Me va a tirar un aqua blast Eh, está bajando el otro soplapollas A ver tú Muere 58 58 dos veces, a la puta mierda Eh, nunca había quitado tanto daño ¿Será porque estos son débiles a... Todavía tengo la potenciación elemental de viento Porque su puta madre Escudo duro No, no la tengo Vas a subir Hue puta Aqua blast En teoría Bueno, no lo voy a decir porque es spoiler Da igual Hue puta Con el poison mist Que no se lo puedo además Reflejar porque es un estado alterado Me voy a comer otra animación de puta cura con lo que tardan Antídoto por magia Ya me gustaría a mí que curara más la mierda de piel que tiene Bueno, no tengo objetos De curación Eh, ¿y tu puta madre? Ah, le está pegando ¿Por qué le pegaste la caja? Igual luego lo la necesito para subir blanco Indestructible Oh, ok Eh, ¿Hola? Señor ¿Puedo bajar un poco más? Vamos a darle matar yo a las gilipollas Este Un espadazo en la puta cabeza Bueno, una chaza más bien Cero 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 Dos Cero Ueh, Coca-Cola Ueh, Coca-Cola Ocho Rápido, F No Poison Miss Exactamente ocho meses Aunque vengo haciendo ya dos streams estos últimos días de esto Pero sí, hace ocho meses de cuando lo venía jugando continuamente Vale, a la mierda el puto murciélago por fin Y ahora debería poder ver que hay más allá de esto Y espero que haya un punto de guardado Porque como me maten pronto Tengo que repetir el boss otra vez Pica, pica, pica Pikachu Hijo de puta Puto verano Como lo odio a muerte Eh, what? La puerta no se puede abrir desde este lado Pues me cago en tu puta madre Sé que había una tercera altura Porque el murciélago me ha enseñado que hay una tercera altura Y se llega desde la piedra No, no, sí Ok, what? Eh, what qué? Pica Uh, un punto de guardado de puta madre Justo lo que necesitaba Ahm Y una puerta Puerta cerrada con llave de hierro Y no tengo ninguna llave de hierro Pica está grabando para el YouTube naranja? No, para el YouTube rojo El normal El de siempre Uh, cuál es el YouTube naranja? Es el YouTube A, a mí El Lo que sea Igual soy daltonico o algo Pero a mí me parece que el logo es YouTube rojo No, no entiendo nada Ah, estoy retrasado mental como siempre Eh, datos Guárdame esta Paso de repetir el boss Ah, sé que me he dejado unas cuantas salas Es que me da infinita pereza volver Ah, lo haremos algún día Sobre todo cuando tenga el 99% de mapa explorado Y diga Oh, ahora me da aún más pereza hacer todo este backtracking Pero No lo voy a dejar con un 1% Como lo va a ser Ah, encima por poco te entendí Sube el nepe en vez de Me sube el nepe What the fuck? Ojo, otro boss Y no me jodas Otro boss Y encima un dragón Otro boss detrás de un boss Detrás de un boss Detrás de un boss Este juego todo el rato es boss detrás de boss Detrás de boss Ah, un dragón Yo tengo un arma que tiene bastante afinidad con dragón Vamos a checar esto Boss detrás de boss Detrás de boss Detrás de boss Detrás de boss Todo el puto raro Vale Ah, era la Imagine Breaker Que tenía 24 Porque tenía O el Chankak Había un arma que tenía yo Que tenía afinidad con dragón Porque tenía una gema dragón equipada A mi lado Mi noble Einherjar Bestia Dragón 5 Estoy gilipollas A ver Que tenga afinidad dragón Bueno, a ver Nada, igual Más aumenta el valor base del arma Más que la afinidad Entonces Espera Me voy a equipar cualquier cosa Le voy a tirar un Analyze Y luego vamos a decidir Que arma me equipo Y el valor De daño base más alto Le voy a tirar primero un Analyze Sé que a estos dragones Creo que en la cabeza O en la cola Era su punto débil Ah, porque me enfrentaba Como a 7 o 8 dragones ¿Es el dragón blanco De ojos azules? Sí, pero en débil Porque me lo voy a follar A la primera Probablemente Que ya Ya voy pilotando Un poco más de este juego Ah, no No está Analyze Aquí, Analyze Nadie al alcance Ok Ahora Este tipo de dragones Hay que ponerse justo debajo De su cabeza Porque si no Te tira el aliento de fuego Y demás Si te pones justo debajo De ellos Solo hacen ataques físicos Me enfrentaba demasiado A los dragones No sé si va a ser de fuego Así que no sé Si tirarme un Pyro Guard Ah Aquí había un elemental de tierra Así que puede ser un dragón de tierra Debería tirarme un Terra Guard Vale 58% de fallo De acierto Acierta Tiene 672 de vida Creo que es el boss Que más vida ha tenido hasta ahora Ah Fuerza 145 Cabeza Sikan PM0 Estado Ah Tiene afinidad Con todo Super alta Hasta que por afinidad No le voy a meter En la cabeza Tiene Menos físico Me acabo de dar cuenta de eso Todas las afinidades Son iguales Pero en la cabeza Tiene menos físico O sea que Su punto débil Es la cabeza Porque va a recibir Más daño físico Que en el resto de zonas Duro 32 Corte o punzante Debería pegar con armas De corte o punzante Sobre todo punzantes Mi chanca Que es de corte Y tiene resistencia A armas Contundentes Ah Su afinidad más débil Es a tierra O sea que Si me tiro Un Un hechizo De afinidad tierra En el arma Ya haré más Más daño No me había dado cuenta De eso Vale Soy el fusion Y punto débil Cabeza 672 de vida 17 21 21 41 Tiene 672 De vida ¿Será que me lo bajo De un combo? De un combo no creo Pero de 6 combos Me lo hago Si no dropeo el combo 24 Voy a focusearme No No He dropeado el combo Ya Muy rápido Solo me ha quedado 55 Está bien Mientras el riesgo Sea abajo No puedo dropear Combos Ahí Porque estoy Estoy fallando Demasiado Porque estoy Tropeando el puto combo Vale Voy a curarme Y voy a intentar Dejar de hacer el gilipollas Porque lo estoy Haciendo fatal Al menos no le das Tiempo a racionar Sobre todo Que estoy debajo De su cabeza Y no me puede tirar El aliento Que tenga este dragón O lo que sea Pero ya me ha pegado Dos veces Ya no le quito Tanto Te repito Los dos ataques De cuyo timing Me sé de memoria Así que puedo Pelear un poco mejor Si Hiciera mi otro combo El que me cura vida Perdería el drop O sea Dropearía el combo Incluso Peor Es que ahora Quito poquísimo Y voy a subir Mi riesgo De la hostia Pero bueno Lo mataré a fuerza bruta Como siempre Diecisiete Tengo el riesgo A cien Lo que quiere decir Que los ataques Del enemigo Me van a quitar La hostia de vida No Neventa y siete Me ha quitado el doble Que antes Tengo el riesgo Casi a tope Neventa y nueve Cien Tu arma Te hace daño Es porque estoy Utilizando un ataque Que Tiene O sea Es un ataque Como Que me pega A mi mismo También Un porcentaje Del daño Que hago Lo hago Para maximizar Mi daño Y porque El Movimiento De ese ataque Lo tengo muy pillado El timing Entonces lo Conveo todo el rato Muy bien Básicamente Hago una especie De ataque normal Y otro Que me quita Me devuelve Un porcentaje Del daño Lo que hago Estoy metiendo una paliza Ahora Este turno Ha ido bien Lo matamos a la primera ¿No? 264 Ya tiene menor De la mitad De la vida Le he medio Roto la cabeza Todavía no tiene La cabeza Super jodida Pero Casi casi Nada más que yo Tengo el riesgo A 100 Me podría tirar Dos raíces Para bajar El riesgo A 0 Volver a meterle 20 o 30 Por golpe Y matarlo De un solo combo Pero Eso me haría Gastar raíces Y pasa ¿He dropeado? ¿He dropeado? What the fuck Vale No lo voy a dejar Respirar Y ya está He dropeado Otra vez Porque ya tengo Mucha experiencia Con dragones Que si no Si estuviera a distancia Me estaría comiendo Alientes de fuego Creo que su verdadero Punto débil Es la cola Tendría que girarme Y demás Pero en la cabeza Le he quitado Bastante igual No Le había quitado 20 Ahí le estoy Golpeando bien En la cabeza Tengo que separarme Un poquito Thunderbreath Me he separado Tanto que ahora Si que me pueden Meter su aliento Bueno estoy muerto Estoy muerto Dios Eso es lo que pasa Cuando te pones Delante de su cabeza Y tal No Voy a atropellar El combo aposta Me voy a poner A distancia De su cabeza Para confirmar Thunderbreath Me va a quitar Un huevo Le puedo reflejar El daño Si es cierto Rápido No me ha quitado Mucho Porque tengo el riesgo Bajo Voy a aprovechar No Desde aquí no estoy Ya Voy a dropear Antes de Resular demasiado El riesgo Pues ni puta idea Voy a quedar Debajo de su cabeza Y le voy a quitar Los 672 A puro Hostiazo Dropear El puto combo Fuck Me voy a mantener Dropeo el puto combo Todo el rato Me voy a mantener De forma segura Debajo de su cabeza Y ya está Y no me como El aliento Al fuego Ahí si que lo estoy Metiendo No puedo dropear Este combo No puedo dropear Este combo Porque le estoy Metiendo de la hostia Lo mato de un combo No Lo dropeé Lo dropeé Queda en 81 de vida Arriesgo en 81 Igual le he metido Como 200 Le metí como 8 ataques Que entraron bien Así que digo yo que Más o menos Fuck Vale He dropeado ahí Ahí le meto bien Esta es la distancia Correcta Esta es la distancia Correcta Lo he conseguido otra vez No He dropeado el combo Esta es la distancia Correcta Para meterle la cabeza Lo menos que Como ahora me ha dado Un aliento Estoy muerto Voy a Ponerme debajo De su cabeza Rápido 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 Ahí está Y ahora debería Traer uno de sus ataques Para Aquí What Pues no sé Ya no entiendo Cómo funciona esto Porque no es por distancia O sí No sé No tengo ni puta idea Pero de esta se muere De esta se muere Muerto Sí, ¿no? Muerto Felicidades A ver cuántos puntos Que no sé para qué sirven Pero bueno Un millón 354 Más va complicado El 42% Y Rango Risk Break A Temerario Que tampoco sé para qué sirve Supongo que Al final del juego Nos dirán Cositas Acerca de eso Vale, a ver qué bonus tengo Agilidad Más 3 Ok Vale, pues no ha sido la primera Porque me comí Un aliento De trueno Y me bajó De 100 a 0 Con el riesgo de acción Pero Ha sido la segunda Y bastante Bastante fácil Sello Tier Rose Yo vi una puerta Con el sello Tier Rose Hace poco Así que creo que tengo que hacer Backtracking Para abrirla Porque En algún sitio No muy lejano Estaba la puerta Con el sello Tier Rose Tengo que buscarlo Luego conjuro Demands Que contiene la magia Drain Mind Roba PM A los enemigos Esto podría estar Muy bien Para Ahora mismo Que no tengo Curación por objetos Porque no me quedan objetos Si me quedo sin PM Me dio un boss Largo Importante Si pudiera robarle PM Me daría supervivencia Luego Un elixir de reinas Elixir que los mojes De Leamonde Le dieron a los soldados Sube unos puntos El PV Ok Ah permanente Permanente creo Vamos a ver si hay escena Si puedo continuar Hay escena ¿Dónde estás? ¿Tengo que Masear? Creo que si Si ¿Has Aún vivo Agente Riot? ¿Estás aún vivo? ¿Merlows? Merlows ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 42% del mapa Sí 42% del mapa Y me debo haber saltado Como un 4 o un 5% Del mapa Como mucho Maldición Es otro sello No podemos pasar por aquí No sé yo que habrá puesto Sidney Y esos serán los Los hojas No temas La puerta resistirá ¿Y este era el Hardin? No Este no es Hardin ¿Este qué coño es? Prefiero dejar que un guardián custodie mis sellos Pero hice este particularmente fuerte Entonces puedes invocar oscuridad como Sidney Pero este no es Hardin ¿No? Vamos Debemos ir a la A la gran catedral No sé por qué le han puesto una tilde Y este es el hijo del cardenal este Creo Él intenta morir Ese niño El hijo del Eso, del duque No del cardenal El hijo del duque Nuestro mejor huésped Es tímido No ha dicho ni una palabra aún Me hace muy apegado a ti Sí, él no sabe aún quién soy ¿Por qué los Mullencamp tomaron la mansión? Contesta No está en posición de hacer exigencia Pero bueno No lo haré Cambiamos de bando contra el duque Ese sí que es Hardin Ah, no Vale Los dos Sí, es Hardin Es Hardin Ahora que le veo la cara más de cerca Sí que es Hardin Él quería sellar la fuente Después de más de dos décadas de trabajo Él selló nuestra ansiada fuente Tú El duque está agonizando Teme pagar por... Vale, este es Hardin La sombra esta y el otro No sé Ah, cuesta... No sé, los nombres y tal El duque está agonizando Teme pagar por todos sus pecados en la otra vida Así que quiere sepultar esta ciudad Y así obtener la absolución Si queréis quitarle la ciudad de sus manos moribundas ¿Correcto? O sea, espérate ¿Le está leyendo la mente o qué coño? Son... Este es Hardin Es que parece diferente ¿Tú qué haces? Él es una bruja ¿O qué? No, sí, sí, sí Está leyendo la mente a... A Hardin Que es este Y... O sea, y la sombra es la sombra de Hardin O sea, que tiene ese poder Merlows ¿Por qué tomasteis la mansión? Ahora sí que le he visto cara de Hardin No sé, es que me cuestan los putos nombres, tío Respóndeme A este no lo veo casi desde el principio Bueno, desde el principio no Desde... Hay que recordar que hace ocho meses de... Cuando lo jugaba de seguir y demás Pero desde el prólogo, que lo vi hace poco Para tomar la ciudad debes tener la llave Solo el portador de la llave puede liberar el poder del gran conjuro ¿Llave? El portador de la llave, el duque Pronto morirá Y si muere sin sucesor, todo estará perdido El duque cree que puede cortar la maldición Mullencamp de su linaje Pero es algo que no debe suceder Asumiremos su legado Sidney es... Entrometerte no servirá, nos vamos Este... Este es mi poder Eso parece De hecho... Así parece Como yo pude ir a distintos lugares El talento de la clarividencia ha florecido en ti Ashley también lo tiene Talento Todos poseemos energía inquisidora Pero es una energía negativa Una energía que no debería existir Pero aún así existe y despierta el poder dormido Es como el que canon rusea o misolins en... ¿Oscuridad? Sí, algo así ¿Y Sidney? Es el más fuerte que conozco A través de la oscuridad Él puede ver el pasado A punto No lo pone No es que no sé parer Esta vez, al menos Puede incluso forzar la voluntad ajena Debe tener otros poderes aún más fuertes Se dice... ¿Qué? Que incluso puede ver el pasado y vincularlo al futuro ¿Cómo saben entonces cuál es la verdad? Si puede forzarnos a creer lo que él dice ¿Cómo saber lo que es cierto de lo que no? ¿Por qué es solo de él? Todos mienten y seguro que lo sabes Ya sea un sacerdote o un clérigo corrupto Todos mienten Y nosotros les creemos ¿Me equivoco? No me mentiría O sea que confía... El Harding confía al 100% en Sidney El gran conjuro ¿Qué pasa con eso, eh? Bueno, leíle a la mente ¿No sabe nada o qué? Bien, vámonos entonces de aquí Pero Sidney te oculta algo, Harding Ah, no nos lo han querido decir algo Le ha leído a la mente y no... Traeré una cuerda Y Ashley ha estado viéndolo todo Porque Ashley tiene el poder de aclarar violencia también ¿Qué trama problemática? Tiene un montón desde... O sea... Espérate, vamos a seguir viendo esto Pero... Para empezar tiene cuatro prólogos Que yo no sabía que había tantos prólogos Ah... Yo vi el primer prólogo Empecé a jugar Y luego... Ah... No tocar start y no empezar a jugar Tienes que verte los cuatro prólogos Y luego ya... Empezar a jugar Si no, no te entres de nada Y aún así... Te meten... En un juego en el que no tienes contexto Te meten 17 nombres de facciones De personas y demás Y de organizaciones y su puta madre Ah... Que... Que cuesta, cuesta un poco Entonces... La historia está guapa Pero actualidad Tengo que refrescarla bastante Dije que para este estilo Lo habría refrescado Con respecto a lo que Había hecho hace ocho meses y demás He avanzado un poco Pero no al cien por cien Y eso Te puedes liar bastante fácil Con este juego El poder de hacerse con el cuerpo de otro El pasado de Sidney Es una mentira Le enseñó a... A Ashley le enseñó como Supuestamente Lo de que mataba a su familia y demás Ah... Que era una mentira Para... Que estaban manipulando Los VKP Para... Tenerle de su parte Vale Y... Ya puedo jugar Ah... Entonces Acabo de pillar el sello Tear Rose Ah... Y yo recuerdo Haber visto una puerta Cerrada con el sello Tear Rose Hacia atrás Voy a ir hacia atrás Espero que no me pongan un timer De hecho es que había un montón de enemigos Voy a mirar primero que hay por delante Solo por si hay un punto de guardado Ah... Y luego voy a hacer backtracking Para ver si puedo utilizar Si... Tío... Me intriga un huevo Continuar Y aunque destruiré esas cajas con hechizos O algo Para poder pasar Voy a hacer backtracking primero Miraremos esto más adelante No me hace mucha gracia Tener que hacer backtracking En zonas que hay un cojón de enemigos Y un montón de... Estaba mirando el mapa Entonces... Aquí lo que había visto desde lejos Es que... Voy a tener que... Esto primero Nunca he interactuado con... Ok ¿Puedo hacerlo? Vale, pues tengo que reiniciar ya Nunca había interactuado... No, no puedo subir Vale, bueno Desde aquí debería llegar Ah... Nunca había interactuado con un bloque como... Tampoco necesito el bloque En realidad, ¿no? No Pues no sé para qué estaba ese bloque Ah... O bien engancharme a la derecha O bien destruir una caja con magia La magia ofensiva gasta un cojón de PM Pero aquí no hay enemigos Así que... Vamos a probar Nadie al alcance Ok, no llega con magia O sea, tengo que acertar la caja de la derecha Aunque parezca que no llego Sí que llego Vale, ni tan mal Ahora Ah... Punto de guardado O la muerte Por si acaso Aquí tiene que haber algo al salir de las minas B2 Que interconecte con el principio Como he dicho antes Para usar el sello Thier Rose Que me ha dado el boss Porque yo sé que ya he visto una puerta con el sello Thier Rose Va a haber cinemática, creo No Ojo Lagarto Aquí están de capas De estos guarros Oh, ya se están tirando Prostasia y Heracles y pollas Y no son... Son no muertos Creo que mi Chanka Tiene... Afinidad negativa Contra no muertos O sea, que les voy a quitar No hay menos Y hay un punto de guardado Oh, esto era un boss Esto es un Dark Crusader Esto creo que era uno de... Un boss que... Degenerate Va a empeorar mi arma Esto era un puto boss Encima me mete Degenerate Me quita 80 con riesgo cero Eh, déjame guardar Que si no igual me veo muerto 43% del mapa Típico Cuando lo tienes de vos Super OP Pero cuando es un mob en el PC Está super nerfeado En este juego no En este juego lo que pasa es que Como en muchos otros Tú cuando te lo encuentras Está super OP Y pasa un tiempo Y el que ha mejorado Eres tú En este juego No es tanto así Porque en realidad Siguen super OP los enemigos Lo que pasa es que Como tienes más información Sabes que afinidad Le va mejor O como ya has peleado contra él Se hace relativamente más fácil Pero... Porque aquí no hay un sistema Por niveles En el que tú subas de nivel Y subas a... Fuerza Y te enfrentas a un boss del principio Y lo mates de un golpe Aquí Ashley es el mismo De principio a final Lo único que hace es Recordar técnicas de combate Que había olvidado Pero no subestadísticas Y poquito más Y tienes mejores armas Y demás Yo llevo con el Chankak este Yo creo que desde que peleé Contra el Dark Crusader este Así que... Creo que tenía eso Como 400 de vida Vale Ahora me ha acercado mucho Tengo entendido Porque me lo spoilearon En Youtube Que... Si peleas contra enemigos De un tipo Muchas veces Cambian las afinidades De tus armas Entonces quizás No tengo afinidad Contra maldad Porque no he peleado Con el Chankak Contra muchos enemigos Yo digo que menos de 200 De que era 84 De que era 84 151 Ah, es Dullahan No es el Dark Crusader Que yo estaba diciendo Este sí que es un boss Pero es un boss De muy al principio El que yo decía El Dark Crusader Era diferente Y era... O sea, el que invocaba A Griss y demás Dullahan sí que es un boss Pero como de muy Del principio del juego Me estaba equivocando De vos Vale Lo bueno es que No lo estoy dejando Pegar Drope 121 Reflejo 48 Y lo mato con el reflejo Let's go Lo bueno de tener el riesgo Muy alto Y de utilizar La defensa del reflejo Del daño Es que Como te quitan mucho Reflejos Estoy donde creo que estoy Esto interconecta Con hace muchísimo Under City West Sí, sí, sí Esto interconecta Con donde estaba El boss cangrejo Que estaba si no recuerdo mal Y hay una llave de hierra Aquí En el Under Dark Fish Market Aquí estaba El boss cangrejo O sea Acabamos de desbloquear Un... Una zona Un atajo A una zona Que estaba a tomar Por culo De hace mil años Hay una cosita interesante Vale, pues Vamos a seguir por aquí Entonces Sé que hay otro Pero no llego No El mapa me indica Que hay como Otra zona ahí Pero no parece que Que pueda llegar hasta ahí Vale Vamos a ver Tengo puerta cerrada Por la derecha Voy a matar a estos enemigos Pero ahí le estoy metiendo bien Si no he dropeado el combo Mato con este Ahí está Muertísimo Let's go Dropeame curillas Dropeame curillas Dropea 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 Segmentata Ojo Armadura De hierro A ver la segmentata Esta tú Ojo Que la segmentata Me mejora La defensa física En 4 La defensa mágica En 1 Y la rapidez Está igual A ver las afinidades Físico 10 El peto cadena Tiene más físico Un puntito Me acaba de mejorar La buen drop Buen drop Tío Buen drop Nice Ahora me gustaría Que me bajara un poco el riesgo Pero bueno Llave de hierro O de algo Puede cerrada con llave de oro Pues qué puta Vale Algo más por aquí Me estoy confundiendo De Por aquí Vale Y ahora El boss Detrás del boss Detrás del boss Detrás del boss Porque se para la música Y nada Esto con qué interpreta Interpreta con el centro de la ciudad Y con un puntito de puto guardado Let's go Pues puntito Puntito de guardado Que pillo Puntito de guardado En el que guardo Nunca se sabe Porque hay 25.000 millones De putos bosses En este juego Nunca se sabe Cuando Vamos a tener Otro Vale Guardamos ahí No he visto Qué porcentaje de mapa llevaba Pero supongo que me habrá Aumentado un 1% A ver Entonces Voy a tirarme por aquí Por los jajillas Voy a investigar esto No me deja Ok Vale Entonces Yo venía de ¿De dónde Yo venía yo? Esta no se puede destruir No Yo venía de La puta rampa Y aquí tenemos Nada Eso es Puertita Y en puertita Espera ¿Yo venía de puertita O de dónde Un coño venía yo? Ah La puta Mam 320 No Espera Estoy interconectado Con todos los sellos Gordos De Creo que sé Donde Dropeé el combo Ah Voy a tirarme una cura Porque no sé Si me van a encadenar Con el otro Y me voy a morir Pero este debería estar Prácticamente frito Ya Vale Brazo Izquierdo Ah Yo creo que Cuatro golpes más Y se muere Van dos Mierda He tropeado Estás viendo el derecho A romperle el arma También es que Me hace falta matar enemigos Porque llevo Muchísimos capítulos Pasando de ellos Y así No estoy pillando Drops Por ejemplo La armadura Que he pillado Por matar a ese enemigo Me la hubiera saltado Y no estoy pillando curaciones No estoy pillando nada Así Porque no estoy matando enemigos Así que de vez en cuando Pues también Está bien cargarme Unos cuantos Ahí estamos Reflejando daño Más que ahora Me van a Hacer un puto sandwich De vez en cuando Está bien Matar enemigos Ah ¿Se ve bien con esto? No Tengo que encender los focos Ahora Ahora lo enciendo un poquito Ya descansé un poco la vista A ver si consigo matarlo Ya, tío No se muere, tío Te voy a tirar un hechizo A tomar por culo Voy a gastar todo el PM A la mierda No lo he quitado Ve Esto es una puta mierda Va a fallar todo Y no lo voy a quitar mucho Tampoco Pero bueno Me apetecía usar magia Para ver si lo Deleteo ya de una puta vez Falla, falla Falla, falla Pues Por eso nunca uso magia Sobre todo con este riesgo Qué feo Por fin Dropeame algo O me cago en tu puta madre Una mierda Como una puta Catedral me va a dropear Hijo de puta Pero bueno Ahora para cuando haga Backtracking Al menos Hijo de puta Hay tres Al menos El de atrás está muerto Solo queda uno City walls north Be for battle prepared O sea que la siguiente puerta Es un puto boss Be for battle prepared O sea que si voy pa'lante Tengo un boss Sutil Forma de avisarme De que hay un boss Be for battle prepared Ojo no Señor Sí, muy bien Gracias Déjeme usted en paz Puerta cerrada Con llave de hierro Be for battle prepared Como no me cierre la puerta O algo Voy a salirme de esta habitación Voy a bajar el riesgo Voy a aprovechar para mear Mientras bajo el riesgo A ver si ahora Solo debería quedar uno vivo Aquí dentro Voy a mate al otro No Reaparecer 150 con riesgo cero Hijo de puta Me ha metido tremendo critical Me ha pegado a su compa Ok Se ha cabreado el otro Me ha pegado a su puto compa Porque ya estaba en medio Voy a tenerme una cura Porque como me metan 250 Si aquí se queda Hay tres enemigos Estoy jodido Espero que no se esté colando Mucho el ventilador Me ha metido a su compa Y se ha cabreado el otro Ahora solo hay dos Antes yo vi tres Pura me está Nice Vale Be ready for battle Boss Ah Vale Si puerta cerrada 29 segundos Ojo y esto Meteor level 1 Pinta Un mago Jodido Pensé que Ah pues No me está metiendo Tengo que curarme Me voy a curar Por si acaso Porque cuando suba el riesgo Igual Me da duro Con el meteor este ¿Desaparecerá Como todos los magos? No aparte Le voy a petar La cabeza A ver ya sabéis Los magos Suele ser Darkchant Eso suena a estado alterado 149 ha quitado No me está quitando Mucho tampoco Tengo tiempo límite Y no es demasiado Así que A ver si lo maté una Mierda He dropeado en 15 Venga A ver si lo mato Con esta Y debería curarme después Que no me fío De que ahora Con el riesgo alto No me vaya a matar Con el meteor ese Que me quitará El doble Lento A ver si me da tiempo A curarme Me da tiempo A curarme Que si no Me veía muerto aquí Vale 115 A ver si me da tiempo A pegar No A pegar ya no El Darkchant este No mete mucho A ver si me he quedado Con el timing Para reflejarlo un poco Está muy lento Me ha quitado 85 Me ha quitado el doble que antes Oh Le estoy dando en el brazo Era en la cabeza Pero bueno Ya que estoy Voy a combinarle esto Lento Muerto Muerto Estamos Y ahora Separa el tiempo Todo bien Ok Separa el tiempo Vale Algo Que investigar No tiene pinta Así que Vamos a continuar Vamos a ver el mapa Primero Yo creía que iba a ser un boss Pero no Era una trampa De Distraction and reverse Eso también A mi me suena todo A boss A mi me suena A A boss No muerto Yo que se Porque la zona Está llena de no muertos A mi todo me suena A boss El tiempo era El tiempo que te quedaba De vida Si tardas más De ese tiempo Estás muerto Aquí tienes que repetir Todo Desde el último punto de guardo Así que era un contador De Muerte Que yo vea tres No me han cerrado la puerta Así que Espera Sello Clematis No tengo el sello Clematis Voy a atravesar Toda la zona Solo para ver si Me van a matar 196 ¿Habéis visto Lo que ha pasado Gente ¿Habéis visto Lo que ha pasado? Menos mal Que he hecho La defensa perfecta Y que he hecho La defensa De regeneración De vida Si no estaba muerto Me había bajado A cero Con ese 196 Mi vida Ha estado en cero Y como he hecho La defensa perfecta Que te regenera La mitad del daño Recibido Mi vida ha vuelto A subir a 98 Pero estaba muerto Estaba muerto Había muerto Había fucking muerto Vale Sello Clematis No veo nada Y no tengo el sello Clematis Así que me voy a ir Para atrás Este camino Es solo para Abrir la puerta Con el sello Clematis La siguiente Puerta Vale Recto a izquierda Recto a izquierda Lo único que había Un Coso Ah, vale Puedo Puedo hacer 77 Con la puta Vallesta Ah, me gusta Eh, no, no Oh, no Vale No puedo moverme Hacia delante Voy a matar a este A ver si me dropea La ballesta Que la ballesta Era super fácil De comer Super fácil Me acuerdo que La destruí sin querer En el taller Y desde entonces No la pude utilizar Porque la destruí A ver, a dropea No quiero estar aquí Todo el día Contra esto Hijo de puta 40 40 29 42 Muere Ahora mismo 44 Al puto pozo Y dropea Dropeame esta Dropeame esta Y no me dropea Una mierda Hijo de puta Un punto de puto guardado De puta madre Eh, muere Estoy de buen humor Ahora Te voy a matar Tuvo alguien al fondo Tirando a ese puto De prostasia O heracles No sabía que había Más enemigos Ya empezamos Con las potenciaciones De mierda De Algún día Pronto Algún día pronto No yo ¿Qué? Algún día pronto No me persigas Hijo de puta ¿Esto es un taller? Dime que es un taller Es un taller seguro No te tires mierda Lo peor de todo Es que voy a entrar En la puerta Y voy a salir Y se va a tener que Volver a tirar la mierda Porque los buffos Se van cuando Yo entro en algún sitio Así que tenía que haber guardado Y luego entrado Un taller seguro ¿Veis? Es un taller de 156 Y me va a matar El de fuera Me han puesto Hasta arriba De mejoras Para mis armas Me han mejorado Mediante el dolor Es un taller De nargel El dios de La peste Y la putrefacción Y la enfermedad Sea lo que sea No te tires Prostasia y Heracles O me cago en Tu puta madre Y el de la ballasta Que me dropee Cuando hay 3 o 4 De estos En la misma sala Es cuando sientes El verdadero terror De animaciones De media hora Vale Y ahora Me lo dejáis guardar Rodeado de enemigos Rodeado de enemigos